no te claves en eso ahorita no te claves en eso oye lo que dijo la vez y esto que la mona no ha crecido en un río no muy atrás la cabeza más delante ahí hay el cabal vaya y pues si no aprendieron cuando estaban chiquitas vaya así pero eso en el aire lo puedes hacer ahorita tiraste normal y en el aire vas a poner las manos así no 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 es necesario vaya frente hacia adelante ahora cuando yo te empuje aquí vos te vas a dejar caer así 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 vaya está lista vaya uno dos tres mira mira pues qué barbaridades iba bien en el aire en el aire te arrepentiste en el aire te arrepentiste no es más así porque ahorita está mamá o sea como algo así vaya pero más adelante porque ahí te vas a golpear vaya mira él con las manos hacia adelante yo vaya en el aire vas a poner las manos así como la puso a él para protegerte del golpe de la cabeza y el golpe de la cabeza vaya entonces me avisa con otras listas pero no te vayas en el aire vos solo dejate caer si te golpeaba a ser mínimo no te va a doler vaya dale pues vaya ya uno no vaya todo bien tomate faltó un poquito más la cabeza unida vaya pero fue todo es el gran golpe que iba a recibir él fue a clase de natación o diógras vaya eso fue lo que más duele hija y ahí no vas a pasar ese gran dolor que sentiste el muchacho es el señor vaya pues quítate el coco vaya voy a saltar para qué lado vamos a saltar para el otro 1 2 3 te tardaste pero te tardaste te tardaste mucho si se tardó la más que te golpeé los huevos es que no sabía dónde iba a saltar bueno te diga todavía para dónde ibas a saltar mona ah ah porque caía abierto mal dolor vaya pero ahí se ha visto pero yo lo meros aquellos y vos la panza yo no duele nada ah pero no es nada nadie le vaya perdiste el miedo ahora ya perdiste el miedo hoy sí si querés hacerlo el más bajito para que para ir bien el miedo después lo podés hacer de más alto hueva tiene que aprender a saltar hija le vamos a aprender a practicar aquí en lo seco oiga hacer un salto así con los dos pies lluvia qué rico y vamos a ir a otro lado tal vez si nos queda chance aquí está rico vaya hueva el salto que yo le digo es así mire vamos a hacer una línea imaginaria puede saltar aquí hay muchas marchas muchas como se llama vaya mire le vamos a poner una línea le vamos a poner una línea donde tiene que saltar mona lo más que puedas saltar vos para ponerle una línea no no aquí ponerlo así va a pasar a caer sobre el atrás del palo aquí va a saltar va a agarrar impulso a caer del palo vamos a poner un pulso más cerca no va a ser que vaya a deslizar vaya lo puede lograr de caer después del palo dele vale eso es lo que va a hacer allá eso es lo que va a hacer allá nomás de que el como se llama el equilibrio no lo pierda porque el equilibrio no es que ya se vaya a resbalar el problema de ella es que cuando se tira ella no o sea por el miedo quizás que le da solo se deja caer solo se deja caer como o sea así y hay para abajo ajá como vos es lo mismo exacto así es lo mismo vos para abajo también si eso es vos exactamente ah pues no he dicho nada huevo así está bien bueno otra vez el salto huevo vaya ajá eso es lo que va a hacer allá lo mismo si usted siente que con los pies un poco más abiertos agarra más impulso porque porque es como más flexionado entonces habrá un poquito más así así cabal eso es lo que va a hacer allá pero mire es que no se va o sea que por ejemplo si está aquí o sea hasta allí termina lo volado donde se va a tirar que no va a venir y se va a tirar así de un solo no es que la orilla va a ser aquella le estamos enseñando cómo saltar hasta acá dale vos dale vos quiero ver si saltas eso también aquí pero como además abiertos los pies hija los pies así así vaya saltaba a pasar del palo a saltar a pasar del palo no hija solo así normal ay dios mío ay dios mío ay no que hacemos con esta gente quien 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 no estamos dándole clases a estas bichas pues vaya pero no pasa nada hija vaya pero pero no pasa nada si es lo más que puede pasar es un ardor de cara o de panza es todo vaya vamos a ver si prendió en la orilla en la orilla en la orilla pero vamos a hacer un poquito para atrás quítese por favor no no ponía la orilla bien cábala esto porque está mintiendo ahí vaya hija vale lo mismo que hizo allá ooooh o sea más o menos pero por lo menos llegó un poquito más lejos es que el miedo de mi el miedo de mi ajá se deslizó también el miedo de los pájaros como a la fuerza se tiró es que ella ella del miedo saca el aire en lugar de en lugar de agarrar vaya y ahora si está lista porque está comiendo que voy a empujar más fuerte para adelante para empujar un gran empujo si estás con miedo que te vas a dar vale dale pues pero esperenme todavía no se preparan dale pues avisas cuándo es que no tengas miedo si no también julio te puede tirar no es que no es el miedo camarón que hay miedo solo deja que el cuerpo se te doble hija mira 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 es así de chiche es que se ve tan fácil pero camarón pero es lo mismo dale pues y ya estuvo y eso que no me sale bien como quisiera va piensa ya lista si quieres ayuda o la vas a hacer vos sola creo que ya puedo ya estoy lista no te ha repintado en el aire solo cae con la cabeza no tengas miedo lista te ayudo es que no es miedo camarón si no que es un chica que fuera ella encontraba la cadena que habían perdido es que no es miedo sino que una argolla de la cadena y quien la saco de ella estaba pachito quizás no 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 pero sabe nada bien yo te voy a ayudar ya te voy a ayudar uno dos mira pues lo que hace pues lo mismo hiciste ves y solo iba bien en el aire te detenés iba bien hija iba bien pero en el aire hiciste la cabeza para atrás y el cuerpo que te ayuda vaya pero no procurar en lugar de caer como caiste de panza procurar que mejor e irte para abajo duele menos así duele menos porque el miedo te domina vaya lista 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 vaya si así vaya uno dos tres vaya mejoraste un poquito mejoraste un poquito la mona lo vio y fue menos que la otra vez hija si casi te ibas del 100 mejoró vaya ya no pegaste con el estómago y con las piernas fue mejor del 100 un 5% mejoraste aquí aquí puede ver que agarre impulso hija como le enseñamos allá lo mismo cuente y caso que está un palo allí y tiene que saltarlo no es que le estamos enseñando que agarre ella el impulso como le dice si no todos vamos a que aunque corra aquí aquí se van a tirar ve no hoy sí no me voy a hacer quedar mal oiga porque más que mis huevos me dolieron yo voy a saltar para allá no está la hueva vos vas a saltar para el otro lado pero mi mano te va a ir detrás de vos no te esperes es que ella fue la que se tardó porque ella tiene que ir detrás exactamente detrás de mí y no detrás de vos pero ahí te detuviste hija no es que no tengas miedo ajá lo pensaste vaya vaya voy a empezar un poco más acá yo vaya vaya corre 1 2 3 2 3 2 3 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 6 7 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 4 12 11 12 13 14 14 14 15 15 16 16 ¿Es en serio Gladys? Estamos listos ¿Lo quieren hacer de ahí o lo quieren hacer de aquí? Está más bajo le va a dar menos miedo Miedo a caer de panza y eso le duele y eso le tienen miedo Pero hoy si lo hiciste mejor Aquí caen prácticamente de un solo en agua y a cambio ya está muy pegada a la peña Eso si tienes razón Ahí está la cueva para dentro Vaya a ver si Cómo no también Tienes que aprender a saltar hija Gladys también vos tienes que aprender a saltar clavados Gladys salto Vaya